Sorpresa a la hora de hacer la declaración de la renta, los más de 250.000 beneficiarios del Plan 2000-E para la compra de un coche el año 2009 tendrán que pagar a Hacienda. Por la ayuda de 1.000 euros tendrán que abonar entre 240 y 430 euros. Compraron un coche el año pasado impulsados por las ayudas del gobierno. Este es un Overland. Y ahora les toca pagar a Hacienda por ellas. No se informa bien en ningún momento, pero va a pillar a todos de sopetón. Más de 250.000 compradores creyeron beneficiarse de los 1.000 euros que ofrecía el Plan 2000-E. La sorpresa llega ahora. La declaración de la renta contempla esa subvención como un ingreso y como tal tendrá que tributar. Ha sido el timo. Pero bueno, pues eso es lo que hay. Si no sabéis la menuda ayuda. Así, la declaración de la renta puede llegar a reducir la ayuda hasta en 430 euros, con lo que el Plan 2000-E al final se quedaría casi en la mitad. Sorpresa desagradable, porque realmente esto lo que nos parece es una vez más fruto de improvisación. Cuando se aprueba una ayuda directa, como era en este caso, tenía que haberse aprobado la exención adecuada. Los técnicos de Hacienda calculan que el Estado recuperará de esta forma unos 51 millones de euros. Por lo menos avisar y decirlo antes o algo, pero claro, todo va muy rápido, todo y muy malo. Por supuesto que tienen informado y yo creo que esto valdrá para adelante cuando vuelva a pasar ese tipo de ayudas, que luego no son tantas ayudas, pues tendrán que volver a informar. La misma suerte correrán las ayudas al alquiler de vivienda para jóvenes o las destinadas a la compra de libros.